Cada mañana un amor y una sonrisa pa' ti Cada mañana un amor y una sonrisa pa' ti Hay un aroma distinto en cada flor del jardín Un aroma distinto en cada flor del jardín Que por las ondas vendrá, aunque no lo pueda ver Que por las ondas vendrá, aunque no lo pueda ver Puede cien veces al día, pero se vive una vez Cien veces al día, para vivirlo una vez Ay, ay, hay quien nunca se atreve a respirarlo Ay, 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 pero es tan necesario como el aire Muerde la vida, sueña despierto, vive la libertad De un mundo nuevo sin misterio Muerde la vida, sueña despierto, vive la libertad De mi locura sin remedio Demande el orteano, cuchero de duendes Quien lo sabe, quien lo entiende Cada mañana un amor y una sonrisa pa' mí Cada mañana un amor y una sonrisa pa' mí Hay quien lo sueña despierto y se lo pierda al dormir Lo sueña despierto, pero lo pierda al dormir Que por las calles vendrá, pa' toda la gente de bien Que por las calles vendrá, pa' toda la gente de bien Solo el amor nos enseña lo que los ojos no ven El amor nos enseña lo que los ciegos sí ven Ay, 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 hay quien nunca se atreve a respirarlo Ay, 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 pero es tan necesario como el aire Muerde la vida, sueña despierto, vive la libertad De un mundo nuevo sin misterio Muerde la vida, sueña despierto, vive la libertad De mi locura sin remedio Solo el amor nos enseña lo que los ojos no ven Lo que el dinero nos compra, lo que no puede el poder Si existe un dios en la tierra, yo quiero llamarlo amor Y si no creen lo que digo, que se lo diga el tambor Muerde la vida, vive la libertad Muerde la vida, sueña despierto, vive la libertad De mi locura sin remedio Muerde la vida, sueña despierto, vive la libertad Muerde la vida, sueña despierto, vive la libertad Muerde la vida, sueña despierto, vive la libertad Gracias.